del mundo, desde Buenos Días, familia, a toda la gente hermosa de Dallas, y justamente está aquí con nosotros hablando de cosas bellas, Giselle Hernández, que está probando cómo se baila el ra ra ra. De venir a Giselle, siempre es un gusto tenerte aquí. Ay, gracias, yo estoy feliz de estar aquí en casita, de verdad. Bueno, el día de hoy les traigo un platillo buenísimo, vamos a probar los grillos. Quiero decirles, como están viendo ustedes, hace tanto calor, debido al calentamiento global, está diagnosticado que el alimento del futuro, uno de los alimentos son los grillos, ya que va a haber en extinción los animales, así que de verdad, este es un súper alimento, tiene un alto contenido en proteína, magnesio y calcio, y aparte son deliciosos. Claro que sí, bueno, y qué posibilidad tiene una persona de comer grillos, pero no solamente grillos así, sino en este momento vas a hacer una crema que es basada en grillos, o sea, la base principal. Tenemos toda la posibilidad, ábrelo. No, la posibilidad la tenemos en la crema, yo lo puedo probar en la crema con mucho gusto. Claro que sí, vamos a ver los ingredientes para que lo hagan en casita, son dos. Me encanta. De amor y todo. Ahora Aileen, o sea, en alguna conversación. En algún momento mencionaste que los grillos son aportizados, ¿verdad? ¿Sabes lo que más me gustó? No, es que mira, yo lo hago todo con mucho amor y como sé que voy a llegar a ver, te voy a ver a ti, mi amor, olvídate, ni duermo nada más de pensar que te voy a ver en persona. Qué cosa tan bella, este sí es el plato que yo me merezco. ¿Sabes qué es lo que más me gustó? Dime. El momento en que le ponemos la sal y la pimienta. La combinación perfecta. Aileen, por favor, déjame interrumpir. En el momento que pones los grillitos, ¡ay, pero están vivos! Están vivos. Es que los acabamos, que vienen de la granja directa. En el momento que pones los grillos a licuar, porque los pones a licuar, ¿verdad? Le pones sal a tu gusto, le pones pimienta, le pones el limón y lo puedes servir con estos chips que están aquí. Claro que sí, y los vamos a preparar en casa, aparte son deliciosos. La crema vamos a prepararlo en forma de crema. Estamos hablando de la crema de grito. ¿Cómo ves? Está rico, así está rico, así está rico. Así está rico, se lo va a comer en casita. ¿Delicioso? Es delicioso, de verdad que sí. Vamos a probarlo. Sígueme alimento. No, de verdad que sí. Yul, cálmate. Está exquisito. Toma, Aileen. De verdad que sí, está exquisito. Para que no digas que no te está tomando. Lo más importante, o sea, recuerden que es el alimento del futuro, ¿no? Qué importante comer el alimento del futuro. Y lo más importante, Giselle, usted de familia en casa es romper esquemas y cómo preparar ese tipo de alimentos que pueda sorprender a tu pareja para que no se aburra dándole siempre lo mismo. Giselle, muchísimas gracias, de verdad. Siempre nos estás trayendo platillos exóticos para sorprender a la pareja porque a Yul siempre lo sorprende. Claro que sí, lo que falta está mejor todavía, así que... Ándale, Ándale, Giselle. Muchísimas gracias, familia. Mientras Yul y Giselle siguen enamorándose con la crema de brillo, vamos a ir a pausa y seguimos con más aquí en Buenos Días, familia. No se vayan. Giselle, qué placer es tenerte aquí. Pero contigo no se puede. Por favor. Si quieren me voy para que se queden solos ustedes. Gracias.